Las mujeres no me gustan, pero me atraen. Como cual, esto es útilo. Prefiero decir, lo hice y no funcionó, a quedarme con las ganas de decir, ¿qué hubiera pasado? Cuando suceden casos que son fuertes, o te rompen o te hacen más fuerte que nunca. Ahora sí, la que iba a ser la boda del año se vino abajo. La boda de Vicente Fernández Jr. le puso el cuerno. Con otra mujer. Desaparecidas. Yo me sorprendí de ver cómo a Mariana le gustaba a Marcela. Ahora sí podemos decir que ella ya quedó muy afuera del clóset. La autodenominada Kardashian mexicana Mariana González, en su momento aseguró que quedó flechada inmediatamente por la cartera de Vicente Fernández Jr. Ella le puso el cuerno a su prometido con otra mujer. Así que esta gran boda definitivamente está más que cancelada. ¿Qué es Vicente? Si nos veía a nosotras así. Pues no sé, ocupo preguntar. Los que han de estar brincando de contentos ha de ser toda la familia Fernández Abarca. Con todo lo que pasa en el reality show Rica Famosa Latina, donde participa Mariana, han salido a la luz los verdaderos intereses de la también influencer. Aunque toda la familia desde un principio le dijo a Vicente Jr. que esa mujer lo quería dejar en la calle, ya que solo estaba interesada en su dinero. El hijo de Vicente Fernández no entendía de razones, pero a Mariana ya se le cayó el teatrito frente a cámaras y micrófonos. Actualmente el primogénito del conocido Don Chente tiene 58 años de edad y Mariana, su actual pareja, es 19 años menor que él. Pero eso a ellos no les importaba. En el 2020 iniciaron una relación que llegaría supuestamente al matrimonio el próximo año. Según los planes de Mariana, también incluía tener una hija juntos. La conocida Kardashian mexicana ya tiene dos hijos, mientras que Vicente Jr. tiene cuatro. Pero según Mariana, el procrear un hijo entre ambos sería su seguro para no trabajar más, pues obviamente tendría acceso a la herencia, por su parte proporcional del conocido Charro de Huetintán. Y ella ya no tendría que preocuparse más por trabajar en la vida. Sin embargo, hubo un gran cambio de planes. Y es que ya está surgiendo la realidad en este supuesto reality show al cual fue invitada. Las cámaras, los micrófonos y por supuesto la bebida han sido una muy mala combinación para la experta en modas. Con unos tragos de más, ella aseguró ser de mente abierta y estar dispuesta a todo para complacer a Vicente Fernández Jr. Incluso el tener intimidad con un hombre o una mujer y que Vicente Jr. únicamente estuviera disfrutando mientras observa. Aunque eso sí, la influencer nunca mencionó nada del amor o el cariño que ella pueda tener por su actual pareja. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.